Hola, yo sé que en México habla Luisa Salazar, su manager PR, y sé que muchas veces nos podemos sentir así, y más ahorita en la cuarentena que entramos a redes sociales y lo único que vemos son noticias del coronavirus, y no sabemos si son ciertas o son falsas, si es información confiable, y pues aquí hice este video, pequeño video, para mostrarles cómo se pueden mantener informados por fuentes confiables, y lo más importante es que ustedes elijan cuáles son sus fuentes de confianza. Pero para elegir su fuente de confianza tienen que ver la seriedad de la fuente, que los datos duros que les estén dando sean verificables, y algunas de las fuentes de confianza que nosotros les recomendamos usar son sitios oficiales de gobierno, sitios oficiales de organismos internacionales, periódicos o revistas, y los noticios de su preferencia. Si entran al guideline de COVID-19 de IESEC México, van a encontrar este slide donde nosotros les recomendamos dónde pueden obtener la comunicación oficial sobre el coronavirus. Aquí les dejamos el link de la Organización Mundial de la Salud, que es quien está liderando la crisis de la pandemia de coronavirus. Les compartimos un dashboard global de cómo va avanzando los casos de coronavirus en el mundo en tiempo real. Aquí podrán entrar al link de la página de la Secretaría de Salud, específicamente a la sección sobre coronavirus, y les recomendamos estar atentos a sus periódicos de preferencia, ya sea el Universal, Milenio, el Financiero, Forbes, pero manténganse informados. O sea, como hay de secos, es muy importante esto, pero que sea por fuentes confiables y verídicas. Y si entran a nuestro guideline de COVID-19, van a poder encontrar todas las herramientas que hemos preparado para ustedes, para que puedan dar un mejor servicio a sus IPC trainees, como comunicados, las cartas de deslinde, todo lo que necesiten lo pueden encontrar en nuestro guideline de COVID-19. Espero estén súper bien, es un gusto saludarlos, nos estamos viendo.